¿Qué es el tritor? Sí, ahora empecé a filmar. No, yo lo voy a cortar después de él. Póngate más lejos. Póngate más lejos para que te agarre todo el cuadrado. Yo después lo corto, hace dos minutos que estoy filmando. Está preparando el tucho. No, yo lo voy a cortar. Gracias. Gracias.